Como exitosa calificó su gira por América del Sur en los países de Chile, Perú y Ecuador, el presidente Juan Orlando Hernández, con su homólogo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dialogaron sobre Alianza del Pacífico, Tratado de Libre Comercio y la invitación a observadores peruanos al proceso electoral del 26 de noviembre. De la Alianza del Pacífico, ahora queremos eventualmente ser miembros plenos, hoy más que nunca estamos viendo a Sudamérica, por eso también estoy aquí en Perú, muy enriquecedoras de comercio. El presidente Hernández consideró que la incorporación de Honduras a este plan, Alianza del Pacífico, con el apoyo de Perú, abrirá la puerta del mercado asiático a los productos hondureños. Dicho el Tratado de Libre Comercio, que ya habíamos firmado hace unos ocho meses con el Perú, la relación bilateral es sumamente importante. El ofrecimiento de estos países también al Tribunal de Elecciones Hondureños, de que quieren tener presencia. Hernández también dialogó con su homólogo Kuczynski sobre los avances de Honduras, El Salvador y Nicaragua para construir una zona económica en el Golfo de Fonseca.